Me río y de ahí... ¿Por qué me pe? ¿Por qué me pe? ¿Por qué me pe? ¡Ey! No, no, no Ya no hay pelota ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Estás buscando otra cosa para tirar? A ver, un truco con el skate ¿Cómo es? Falta el mouse Vamos Pues ¿Qué es? ¿Qué? No, 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 Sachi ¿Qué? ¿Quién es esa niña tan linda? ¿Quién es esa niña tan linda? ¿Quién es esa niña tan linda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya puede ser que me gusta No, Ian, te enseñamos la deje central No, 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 no Si es la deje central No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? eso ya vamos a dibujar ahora vamos a deducar en la pincel lo borro ya su boca ya está maquillado ¿qué es eso? la nariz los ojos muy bien su pelo sus orejas sus orejas oye, esa princesa no tiene orejas ¿me dice? no ¿acaso es porque es porque es que va a ser mariposa? no, nunca es la mariposa me voy a bañar estaba muy bien estaba excelente mi hermano se maquillan espérate, espérate mi hermano se maquillan ya, mira Adrián de nuevo ya ya ya, ahora sí ya esa es la cara después, mira te va a grabar para que lo tengas guardado para el vlog para que tú después veas cómo has dibujado no, no, no hasta solamente es compro ya, tomo ¿qué es eso? letra ¿qué? ¿qué? letra letra ¿qué? sí no, este ¿qué? mira, Manu, está ¿qué? 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 ¿qué video, Manu? no, no ¿qué? 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 ya, a ver ¿de repente eres un sombrero? ¿Qué es lobo? ¿Qué es lobo? ¿No? ¿Tú tienes cuatro ojo? No, yo te he hecho dos ¡Ay, ya! No te equivocas Ah, eso es lobo ¿Tú tienes cuatro ojo? No ¿Verdad? ¡Ay, mato! Quiero comenzar a contar tus ojos Ya, Adrien, Adrien Mira, vamos a enseñarle, ¿ya? A ver, mira, yo te digo qué número Y tú le dirías a ellos qué número es El nido del Nairobi Aprende con Nairobi A ver ¿Qué número es este? Oye ¿Qué número es este? Oye, Bambam ¿Ya puedes? Mira, este A mí me parece que alguien sabía Lo peor es que sí sabe, solo que lo hace ¿Qué número no es ese? Dos No, no es El número nueve sabe Muy bien, ese no es el dos Dos No es, no es, está bien Está bien Dos Dos Ya, ya, pero ¿por qué te picas? Ah, Bambam ¿Qué haces? ¿Qué haces, Adrien? ¿Ya comiste tu hoja? ¿Cómo comete, Adrien, Alberto? Alberto ¿Ah? ¿Ah? Hoy 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 Alberto ¿Tú eres Alberto? ¿Tú eres Alberto? No ¿Cómo comete, Adrien, Alberto? No Gracias L Es stating ¿Qué es yo? ¿Qué? ¿Qué es yo? Seba Es nombre que me tocó ¿Qué? Seba ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, sepa ni Mira, linda me ve ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola ¿Dónde viene? ¿No se deja mucho tiempo afuera? Abierto diré El incienso ¿No quieres? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Adiós! en el barco en el barco si! es que color es? el barco viene está tapado en el barco se le fue toda la atracción se le fue toda la atracción vamos otra escalabajo se quedó jato Adrien a ver, son 10 3 1, 2 y a ver otra con tu cara no puedes pero no se ve tu cara oye parece un bien pero que se ve tu cara se está tapando y hacer uno lo voy a botar a la basura jajaja hola ya la ve la salte mette el microondas yo estoy acá donde quiero encontrar wow los cachetes que comes que comes adrien jajaja 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 no y jajaja 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 pero que cosa te doy miedo se mueve de acá Inca Inca Ah, porque piensas que estás bien Echa con tu cara, con tu cara, échate Con tus ojos Con tu cachete, con tu cachete Sácalo y de repente ponerme más peso, ¿no? Sí, sí, sí No, no, no ¿Qué fue uno? Te lo vi en el gráfico, pero te lo tomé en Ah, pero igual va a estar en la punta de la mano Sí A la cola A ver Adiós, ¿está bien? ¿No te vas a tirar? ¿Quién es? Oh, ¿ya sabes de quién? ¿Ya sabes de quién? ¿Ya sabes de quién? ¿De quién? De él ¿Esta de ella? Sí ¿Ya? Ya Despacito Despacito Allá Dice pa, 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 pa eso, pa el otro y pa Así, así, para acá, para acá, para acá Sí Despacito Si lo haces así, se para Mira Sí Mira Uy Así es Así me gusta Así te gusta Ok Así le gusta A ver Sí ¿Por qué es esto? Una media Mira, mira, mira Mira, mira, mira Primero Ahora metemos el pico medio No Este es el pico medio No, este es el pico medio ¿Tantamos? Ahora nos movemos así Para el otro lado Ay Y ahora para el otro lado Ay Ay ¿Te le caes abajo? ¿Te le caes abajo? ¿Te le caes abajo? ¿Te le caes abajo? ¿Qué va a leer? ¿Te le caes? Ya Ay Vamos, Adri ¿Tú puedes? Vamos, Adri ¿Tú puedes? ¡Pues, Pues, Pues! Debe un pie Ay Ya 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 ¡No! ¡No! ¡Es valiente! ¡No! Mira, mira, mira tu pie Mira, mira tu pie Ahora el calzoncillo El pozo ahora Para que te sientes, Adri No Ok, ahora dice que te... Para que te sientes, ¿Viste? ¡No! En calzoncillo, ¿Viste? No No, la mano Mando y pie Mando y pie Yoga, a ver yoga que no... yo voy a ir acá son chistosos oye, no seas vivo, fue así muy fácil así muy fácil ay, yo también puedo pisar ahí pero lo hicimos, ¿no? pisamos por los dos pies son valientes lo pisamos por los dos pies, están buenas lo lograron, lo lograron sí, pisamos, mira hay que pasar, ¿ah? tengo que pasar acá hasta allá ya caminando lento, caminando lento pasamos, pasamos ya habla de nuevo de regreso, de regreso de regreso, Adri 1, 2, 3, 4 ay ya la sentó a la tienda primero con media, después sin media ya, el que sale primero pierde no, primero con media, después sin media ay, ya está así ay, ya está así ay, ya está así ay, ya está así ay, la garganta y su pelusa ay ay no, no es así salí, la garganta y su pelusa no, no es así no, aunque no así no ayúdame 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 jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Lo guardalo, lo guardalo Lo guardalo, lo guardalo Apagalo, no apagalo 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 Que valiente Adrien, espera el día Uy Mira su cara Adrien, mira la cara allí Vamos a empezar a parar Pero Hay que esperar La realidad fue esto Y un tema Definitivamente Con el feite Oye Me senté encima de eso Oye pasa No tengas miedo Oye pasa Oye Los dos Dale ánimo a Oye Adrien Tú puedes Juntos 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 A ver como funciona eso Lo que pesaba 12kg Juntos 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 ¿Está cortando la base? ¿Está montando el cuchillo? No, está hecho para eso. ¿Cortó la base? ¡Guau! 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 ¿Y de ahí cómo? ¿Qué haces con esto? ¡Guau! 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 Después hay tres equipos con cinco puntos, ¿no? Me acuerdo 14, 15, 16. Pusco, Calderón y Alianza Atlético. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!